Viene entrando intra a la historia, vamos a hablar con el mejor jugador de la cancha Y ahí viene llegando ¿Qué puede ser el mejor jugador de la cancha? ¿Llegir a mí? Gracias Ya tengo palabras ¿Qué es? No sé, a ver ¿Cómo fue el primer gol en tu nuevo equipo? Fue muy lindo porque viste el tirado Te da una pelota y lo agarré Y ahora me sigue en falta ahí ¿Aquí es el tío de vida? ¿Aquí es el tío de vida? ¿Le podría dar algo para llevarlo paso a paso? ¿Sí? 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 ¿Algo bueno? ¿Algo tiene por eso? ¿Cómo no? ¿Alguien o algo de eso? ¿Cómo se hace?